¡Nos cortaron el agua hasta mañana! Ven a marcar a charlatán al lado, me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. A todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Fue lo que pensaste? La primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa. ¿De veras lo querés oír? Pero la vez que me estoy muriendo de curiosidad. ¡Muy bien! Pensé, esta es la mujer más falluta del mundo. ¡Falluta, yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Falluta, yo! ¡Ah! ¡No! ¡Falluta, yo! ¡Ah! Si yo soy Falluta, yo no sé ni cómo que te lo arte, mirá. ¡Falluta sos vos que te cosí de la lengua! Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge. ¿Con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mirá, esto te mete los cuernos al mes de casados. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Qué le dijiste a este que le iba a meter los cuernos en el primer mes de casados? Fue derecho de saber por qué se lo dijo. Sí, esto no es derecho y no tengo ningún inconveniente de decírselo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con depresión, que censura y que... Y tercero porque se me antojó. Si yo me aprovechara de las tres estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. ¿Qué sabés de mí? ¡Habla, habla, habla, habla! Levante, lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué te crees? ¿Pero qué te crees? ¿Pero qué te crees? ¿Pero qué te crees? ¿Qué vas a manchar mi reputación ahora como demonete de alfombra recién? ¿Y tú te crees ahí como una momia griega, sembrando la duda con Nora y Matilde? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, vamos a sacar ahora con nada, como si escondías un decreto horrible. ¿Si sabés algo? ¡Escupilo!